¿Qué pasó? Yo averigüé sobre ese tema y el Papa no va a recibir ni siquiera ayer desde la ciudad. ¿A la de Carlos? ¿Qué es esto? ¿Ha tocado firmar esto? ¿Qué es esto? Le firmamos esto acá de una vez. A remitir esto al despacho. A remitir esto al despacho. Muy buenos días para todos los compañeros concejales. Vamos a dar inicio a la sesión programada para el día de hoy, 1 de agosto de 2017. Pedimos ocupar sus curules. Doctora Alejandra, muy buenos días. Sírvase a hacer el respectivo llamado a lista para verificar curum. Buenos días, presidente, concejales, demás asistentes. Damos apertura al acta 128 programada para hoy, 1 de agosto del 2017. Llamado a lista. Albornoz, Barragán, José Ramiro, presente. Alejo Cano, Oscar Armando, presente. Beltrán, Miguel Giovanni, ausente. Bobadilla, Piedraita, Fabián, presente. Carreño, Pedraza, Carlos, ausente. Castellanos, Romero, Darwin, presente. Coque, Chávez, Walter, presente. Cuellar, Pulido, Héctor Alfonso, presente. González, Osa, John Freddy, presente. Jarman Ortiz, Juan Felipe, presente. Hernández, Parrado, Jorge, ausente. Leones de la Carolina, presente. Murcia Rojas, Danieliza Díaz, ausente. Pineda Panqueva, Natalia, presente. Pobeda, Garzón, José Humberto, presente. Rey, Mario Germán, presente. Rincón Hernández, Alex Alfredo, ausente. Cerrato Ladino, Carlos Julio, presente. Confirmo curum para continuar con la sesión, señor presidente. Habiendo curum decisorio y deliberatorio, vemos lectura en el correspondiente orden del día. Primer punto, llamado a lista y verificación de curum. Segundo, lectura, discusión, aprobación del orden del día. Tercero, lectura, discusión, aprobación del acta 127 del 2017. Cuarto, lectura de documentos y comunicaciones. Quinto, proposiciones y asuntos varios. Leído el orden del día, señor presidente. Leído el orden del día, se abre la discusión. Anuncio que se va a cerrar, se cierra la discusión. Aprobaban, concejales, el orden del día. Aprobado el orden del día. Pasamos al siguiente punto. Lectura, discusión y aprobación del acta 127 del 2017. Del 31 de julio del 2017, hora de inicio, 7.43 de la mañana, el presidente Óscar Armando Alejo Cano, siendo las 7.43, da inicio a la sesión plenaria ordinaria con la presencia de los concejales Walter Coque Chávez, Fabián Alberto Bobadilla, Darwin Castellanos, Álex Rincón, José Humberto Poveda, Juan Felipe Jarman. Al no ver quórum, declara un receso hasta las 8 o antes si se completa el quórum. Siendo las 8, se levanta el receso y solicita a la secretaria llamar a lista para verificación de quórum. Primer punto, llamado a lista. La secretaria general, María Alejandra Velázquez López, inicia saludando a los presentes. Confirma que no hay quórum. Acta 127, llamado a lista. Sesión plenaria ordinaria del 31 de julio del 2017. Le doy el título y encabezado del acta 127. Leído título y encabezado del acta 127 del 2017. Se abre la discusión. Anuncio que se va a cerrar. Se cierra la discusión. Aprueba, consejale, el acta 127 del 2017. Aprobado el acta 127. Pasamos al siguiente punto. Cuarto, lectura de documentos y comunicaciones. Informo que no tenemos documentos para anunciar el día de hoy. Pasamos al siguiente punto. Quinto y último, proposiciones y asuntos varios. Estamos en el punto de proposiciones y asuntos varios. Tiene el uso de la palabra el concejal Felipe Harman. Gracias, presidente. Recibo usted un cordial saludo. Quisiera tomarme unos minutos para hacer una réplica frente a lo que se había planteado como debate el día de ayer. Porque me parece que el importante debate de fondo no es simplemente que no se haya desarrollado el asunto de ayer, que me parece que es una circunstancia particular, pero no es el debate. El debate de fondo hace referencias a la situación compleja que viene atravesando la empresa de acueducto de Villavicencio. Y yo quiero en varios minutos señalar cuáles son nuestras preocupaciones. Lo primero es que quiero plantear que en el 2016, en este atril, el señor Jacobo Matos nos hizo un enorme escándalo por un déficit de tesorería de 800 millones de pesos y de 1.200 millones de pesos. Primero dijeron que 800 y luego que 1.200 millones de pesos, de tesorería. Y que bueno, que eso había sido escandaloso y que encontró una empresa casi quebrada. Pues bien, yo los invito, honorables concejales, a revisar la resolución de gerencia 022 del 31 de enero del 2017 que documenta que el déficit, que ya no es de tesorería, sino es un déficit presupuestal, va por los 3.178 millones de pesos. O sea, esta administración triplicó el déficit de la empresa de acueducto de Villavicencio. En las contestaciones del debate del día de ayer, reconocieron el déficit de 2.840 millones de pesos al cierre de la vigencia. Pero a su vez, en el acta que tiene esta sociedad, que es el acta del CONFIS que acabo de comentar, se habla de 3.178 millones de pesos. O sea, el déficit de hay, de discusiones por la cifra. Esa cosa nadie la sabía. Nadie la sabía. No nos la habían documentado. El segundo elemento al que quiero hacer referencia, para conocimiento expreso de la plenaria, tiene que ver con las urgencias manifiestas. Por un lado, nos contestan que en el 2016 hay una vigencia y se gastaron unas, por concepto de urgencias manifiestas, 9.436 millones de pesos. Pero a su vez, en otro punto, nos relacionan obras por 14.394 millones de pesos. Eso hace parte de las contradicciones y del despelote que tiene la empresa de acueducto en contestar estas cosas. Pero lo que nos preocupa es el abuso de las urgencias manifiestas en relación a proyectos que nada tienen que ver con las urgencias manifiestas, pero que se contrataron en ese marco. Se contrata el diseño y construcción para la instalación de un grupo electrógeno de 900 kilovatios que mejoren la confiabilidad del servicio de energía eléctrica en la planta de la Esmeralda por 2.999 millones de pesos. Yo que sepa, el río Guatiquía no pasa por la planta de la Esmeralda. Allá no se generó ningún tipo de emergencia, ni de deslizamiento, ni mucho menos. Sin embargo, se contratan en el marco de la urgencia manifiesta por los deslizamientos en la línea de adopción. Y nos preocupa, asociado a esto, un contrato que tiene que ver de 4.698 millones de pesos, según lo que nos documenta la empresa, a nombre del señor Fernando Alfonso Rojas Rincón, el gerente de la empresa de acueducto de Villavicencio. Entonces, ¿por qué nos preocupa? Nos preocupa en primera instancia porque de manera coincidencial encontramos que el jefe de la oficina de acueducto se llama Fabio Alejandro Rojas Rincón. ¿Qué tipo de familiaridad o parentesco, qué lazo de consanguinidad une a el jefe de la oficina de acueducto con este contratista, que es uno de los beneficiados enormemente de las urgencias manifiestas? Y además nos preocupa porque revisando antecedentes, el señor Fernando Alfonso Rojas Rincón tiene una sanción actual y vigente en la Contraloría Municipal por 20 meses desde la vigencia del 2016. Entonces, también es un elemento clave que queremos comentar en la plenaria. El otro elemento tiene que ver con gestión ambiental. Nosotros solicitamos y una de las preguntas del cuestionario era cuáles eran las inversiones en medidas de manejo ambiental de la cuenca en relación, obviamente, a la obligación legal que determina el artículo 25 de la ley 142. Y encontramos que desde el 2014 no se invierte un peso en prevención de desastres y en manejo ambiental en este sector de Villavicencio, que es una obligación legal de la empresa. Desde el 2014 no se invierte un solo peso, incluyendo los dos años de este gobierno. Y entonces uno diría en ese sentido, ¿cómo no esperamos que la montaña se venga o que se generen más deslizamientos? Si los principios básicos y mínimos de gestión ambiental en un área de reserva, porque me parece que incluso este consejo fue determinante, consejal Fabián, en declarar esa área de reserva ambiental, no se haya hecho una sola inversión por parte de la empresa de acueducto de Villavicencio. Y un documentico básico sobre medidores, que me parece que es otro punto interesante. Lo primero es que cuando cambia el contratista de medidores, cambia la norma técnica para aceptación de medidores. O sea, cuando cambian el medidor de la empresa, cambia la norma técnica. Y cuando uno revisa esos elementos, le preocupa que las normas técnicas de la empresa terminen siendo a la medida de los cambios de contratista. En particular porque ese medidor le vale a los usuarios 167.620 pesos y nosotros cotizamos la misma resolución técnica y sale en 145.000 pesos. Esto significa un sobrecosto de 17.000 pesos, que puede ser marginal, pero si lo multiplicamos por los 11.500 medidores que instaló la empresa contratista, comienza a pesar ostensiblemente en una suma de más de mil y pico y millones de pesos de sobrecostos. Entonces, queremos hacer referencia explícita a esto para que la plenaria también tenga conocimiento de estos elementos. Además, porque se habla que la unión temporal de Cordes del Llano fue la contratista del 2016 por este concepto y la unión temporal mediciones del Llano, la contratista en el 2017, de alguna manera para simular un cambio de contratista, pero es maquillaje en la medida que el señor representante legal de ambos consorcios es el mismo. Es la misma persona la responsable legal de las uniones temporales, que es el señor Mauricio Sánchez. Ponemos en conocimiento esto de la plenaria con el fin, fundamentalmente, de que conozcan esta información de antemano que ayer no se pudo divulgar. Comprenderemos agradecimiento particular a los compañeros que acompañaron ayer este importante debate. Quienes no asistieron tendrán sus explicaciones y nadie es sujeto de señalamientos ni demás, pero sí que es importante que la plenaria conozca esta información y nosotros vamos a redactar por escrito un informe de algunos hallazgos que hemos encontrado, porque sí que nos parece importante que el debate quede abierto y que podamos en muchos otros escenarios revisar con profundidad qué es lo que viene ocurriendo con la empresa de acueducto de Villavicencio, presidente. Muchísimas gracias. Continuamos en el punto de proposición de asuntos varios. Tiene el uso de la palabra el concejal Héctor Cuellar. Gracias, presidente. Un saludo para usted y las señoras concejales y los señores concejales. Para las personas que se encuentran presentes en el recinto, es para manifestar que con relación a la inasistencia de la plenaria del día de ayer no fue una decisión concertada ni amañada con nadie. Si no asistí a la plenaria del día de ayer fue por hechos completamente personales. de los 31 días de plenarias del mes de julio asistí a 30, como lo acabo de ver en la planilla, a 30 días. O sea que en mi caso, mi forma de actuar en el consejo no es amañado ni concertado ni a favor ni en contra de nadie. procuro siempre venir y creo que lo he demostrado. Procuro siempre estar puntualmente acá y creo que lo he demostrado. Así por un hecho, por un día, que uno no venga no se puede poner en la palestra pública a personajes, a concejales que cumplen con el deber de venir aquí cumplidamente a las sesiones plenarias. Yo creo que esto no está... Aquí hemos apoyado, hemos aprobado, hemos respaldado los debates de control político y siempre lo he manifestado. Los debates de control político deben ser propositivos. En el caso mío, a mí me interesa es que a la ciudad le vaya bien, que a la administración le vaya bien, porque en esa forma todos somos beneficiados. Aquí no estoy pendiente de las cosas malas para hacer un show de esa situación. En cuanto a la urgencia manifiesta, el artículo 43 de la ley 80 lo dice, que inmediatamente después de lo ocurrido declarada la urgencia manifiesta, tiene que ponerse en conocimiento el organismo de control fiscal que es la Contraloría Municipal para que dentro de los meses siguientes se pronuncie si los argumentos que dieron origen, si las causas que dieron origen fueron ciertas, fueron valederas, fueron legales, no fueron legales. Entonces, para tales efectos yo sí consideraría que sería bueno que la Contraloría Municipal nos hiciera llegar al Consejo y a la plenaria el pronunciamiento sobre las diferencias de urgencias manifiestas que se han dado y se han presentado en el municipio. Yo creo que es el organismo de control competente para decir si una urgencia manifiesta está bien decretada o no está bien decretada. cada quien tiene su punto de vista cada quien tiene su argumento pero de punto de vista con argumentos jurídicos con legales cada el organismo de control competente para hacer ese pronunciamiento es la Contraloría Municipal de Vida y Ciencio que es el organismo de control fiscal tal como lo establece la ley 80 en su artículo 43 y con fundamento en ello sí podríamos nosotros entrar a decir muchas cosas. Entonces, para dejar claro al Consejal Felipe que considero que sea una persona responsable frente a mi actuación como concejal y un solo día de no asistencia a una plenaria no da para que digan que es que uno no responde o que le saca el cuerpo. Entonces, a mí sí me parece importante eso. En cuanto a las situaciones como servidores públicos si nosotros somos conocedores de un hecho presuntamente irregular presuntamente irregular pues tenemos la obligación de ponerlo en conocimiento de los organismos de control bien sea la Contraloría la Procuraduría o la Fiscalía esa es la instancia que le corresponde a uno como servidor público esa es la instancia que le corresponde a uno como servidor público hacerlo. Entonces, a mí que creo que uno debe tener clara cuáles son sus competencias y cuáles son sus funciones del control político es importante y lo estamos haciendo porque es la función principal del Consejo Municipal y creo que lo hemos hecho con responsabilidad. Entonces, a mí sí me sí me parece importante tener la oportunidad de hacer esta aclaración entre la opinión pública porque creo que el actuar del Consejo ha sido responsable no sólo en cabeza mía sino creo que en todos los compañeros el Consejo Municipal ha actuado con responsabilidad en todas sus actuaciones. Gracias, presidente. Gracias, concejal Héctor Cuellar. Seguimos en el punto de proposición de asuntos varios. Tiene el uso de la palabra concejal Calo Julio Cerrato. Gracias, presidente. Un saludo para usted los integrantes de la mesa directiva y honorables concejales. Sí, en el mismo sentido, presidente, creo que se hace pertinente hacerle el acompañamiento al concejal Héctor Cuellar. Si a mí me revisan la asistencia en esta corporación, hasta ayer fallé también. Cumplidos, porque para eso nos eligieron. Pero eso no significa de que uno o dos personas traten de hacer un show frente al tema de la irresponsabilidad de esta corporación. Yo, por ejemplo, lo voy a decir, Felipe, yo aquí, hoy a la S municipal ya le abrieron un pliego de cargos. Yo no utilicé acá el recinto del consejo como lo manifiesta el concejal Héctor Cuellar. Para eso está la Procuraduría, la Fiscalía, están los entes de control, pero no se puede generar un debate de ese calibre simplemente porque no quiere... Denuncie. Lo invitamos a que denuncie, Felipe, porque ya este tema del show que se ha venido armando en esto, por lo menos yo no voy a compartir más este tema, presidente. Porque uno tiene que ser serio. Yo a usted lo he acompañado y lo he respaldado y no le he dejado caer unas proposiciones acá de debate de control político. Entonces, me parece una irresponsabilidad frente al tema de que por un día que no venga entonces un concejal acá, entonces aquí ya se le viene el pueblo encima porque uno o dos personas irresponsables manifiestan que esta corporación es irresponsable con la responsabilidad que le dio el pueblo para venir aquí a trabajar por la ciudad. Aquí hemos hecho debates y hemos acompañado y hemos trabajado, hemos presentado proyectos de acuerdo, hoy ya son acuerdos municipales. Entonces, llamar también a la cordura frente al tema y quien tenga la denuncia es débil. Ahora, si usted no denuncia pues usted es cómplice de la misma, concejal Felipe Jarman. Así de sencillo, dijo un amigo. Entonces, dejar también esa constancia y ratificar que no comparto la apreciación que pasó en el día de ayer y no analizar. Ahora bien, analicen y hagan un estudio a cada uno y hagan un tema objetivo frente al tema pero por un día no pueden venir acá a venirse del pueblo encima a uno porque no acompañó y usted sabe por qué viene yo o no viene. Ahí le escribí a Juan Pablo le dije y usted sí sabe señoría por qué no asistí. Entonces, señor presidente, dejar esa claridad y repetir y dejar claro que no estaré dispuesto a acompañar estas actitudes en esos términos porque cuando se acompaña uno bien y cuando asiste uno bien vuelvo y repito hasta ayer fue el primer día que no asistí. Entonces, dejar esa constancia y acompañar lo que manifestaba el concejal Héctor Cuellar. Muchas gracias, señor presidente. Tiene el uso la palabra el concejal Fabián Bodadilla. Gracias, presidente. Con los buenos días para las personas que nos acompañan. Es triste cuando se atacan los compañeros y es triste cuando de manera descarada pues se hacen ese cuestionamiento. Yo estoy total desacuerdo con la posición que se tomó por parte de algunos compañeros o los que subieron esas fotografías a los medios de comunicación porque si se trata de no venir el domingo solamente vinimos cuatro concejales. Creo que estuvimos acá el concejal Albornoz, mi persona, Darwin no, Carlos Carreño estuvo y no recuerdo qué, y Cuellar estuvo. Entonces saquemos por los medios de comunicación a los restantes y los boleteamos así como nos boletearon los boletearon los compañeros porque yo sí estuve ayer y entonces hacemos lo del domingo y aquí no estuvo ni Felipe Jarman ni estuvo las otras personas estuvieron entonces también hacemos lo mismo. Hay situaciones que se vienen presentando y que se presentan que son bastante jartas y que se ha convertido en un ring de pelea dentro de la política que hemos analizado y que yo he vivido estos años veo con gran tristeza cómo se utilizan los medios de comunicación de manera baja, muy baja se utilizan los medios de comunicación para atropellar a los demás compañeros y eso es una falta de respeto porque cada uno de mis compañeros se merecen el respeto. Cada uno de ustedes compañeros tendrán sus razones del por qué no pudieron asistir el día de ayer así como tendrán también las razones para decirnos por qué no asistieron el domingo y solamente estuvimos cuatro concejales acá y no se pudo hacer nada tampoco. Entonces pienso y es de llamar al orden y a la cortura y al respeto porque por una calentura de momento no se puede venir a atropellar a compañeros que han hecho un ejercicio cada uno particularmente desde su posición con todo respeto y con todo cariño para Villavicencio y son artimañas muy bajas las que se están utilizando por parte no sé de quién las haya puesto no a mí también me han puesto muchas los medios de comunicación y hoy están repletos de de ataques hacia nosotros los políticos pero sí es pedir compañeros la cordura de cada uno de nosotros y el respeto hacia nosotros también gracias presidente seguimos en el punto de proposición de asuntos varios tiene el uso la palabra con el señor Felipe Jarman sí un minuto no más presidente para precisar dos o tres temas mire aquí nadie está juzgando a nadie cada quien tendrá su señalamiento sobre la base de por qué no vino ayer pero yo quiero dejar una cosa sobre la mesa los únicos dos debates de control político que se han caído por falta de cuórum son los que han atacado o que de alguna manera demuestran con pruebas enormes errores de este gobierno me acuerdo de uno del año pasado de alimentación escolar y me acuerdo del de ayer de la empresa de acueducto de Villavicencia aquí claramente el concejal Carlos Julio recogeremos su recomendación vamos a hacer las denuncias pertinentes no solamente en la contraloría sino en los demás entes de control pero lo que yo no quiero dejar la sensación es que una cosa es venir aquí y llamar a la lista e irse como usted lo documenta el concejal Fabián otra cosa es concretamente estar en los debates de control político entonces así como de alguna manera yo he saludado y he reconocido el hecho de que muchos de los compañeros que se encuentran aquí aprueban los debates de control así uno plantearía que el mínimo compromiso que tenemos también en relación a eso y vuelvo y reitero no estoy juzgando a nadie es estar en los debates de control porque para eso los aprobamos si no para qué se aprueba yo no quiero entender que se aprueba como para otro tipo de escenarios y si obviamente saludar el escenario saludar que es importante hablar estas cosas pero también sí que es importante que cuando se tienen los elementos de fondo para abrir un debate estratégico nosotros abrimos este periodo de sesiones hablando de acueductos desde el primer día pues que también nosotros le pagaremos bolas porque finalmente vuelvo y reitero lo del consejo no me parece que sea el fondo del asunto el fondo del asunto es que llevan dos meses la empresa de acueducto mamando gallo para esconder la información que ayer iba a salir y que ya salió consejales ninguno de ustedes ni yo sabíamos que teníamos una empresa en déficit financiero ninguno eso se sabe producto de obviamente la presión política de generar una respuesta a un cuestionario y esos son si los elementos de fondo incluso en los medios de comunicación yo he hecho hincapié en eso el elemento sustancial y de fondo es que el gobierno conteste porque está en riesgo la empresa de acueducto esos si son los elementos que hay que plantear y que me parece que quedan pendientes y es un saldo pendiente con esta administración gracias presidente gracias concejal yo solamente quiero aclarar una situación no solamente hubo manifestaciones de parte de personas que no conocemos por la inasistencia del día de ayer y el concejal Héctor Cuellar ha hecho una exposición frente a esto a veces a la gente no sale la información correcta frente a lo que sucede aquí en el consejo municipal mucha gente cree que el solo hecho de venir uno al consejo municipal eso hace para que a uno le estén pagando las sesiones aquí a nosotros son solamente 150 sesiones que se pagan los honorarios eso quiere decir que estas sesiones de periodo que nosotros mismos prorrogamos para que podamos debatir unas iniciativas eso fue porque el consejo municipal tomó la decisión y esos periodos de sesiones no van pagos para absolutamente ningún concejal pero también quiero recordarle al concejal Felipe Harman que cuando nosotros planteamos el debate de los comerciantes ese día también nosotros o por lo menos desde aquí de la presidencia ha sido el tiempo suficiente para que usted llegara a la sesión porque si usted no hubiera llegado en su momento a la sesión no se había podido adelantar ese debate contra el político y ya había cuoron en el consejo municipal para poder haber podido aprobar el orden del día y en ausencia de una de las bancadas citantes pues no se podía desarrollar el debate segundo el debate de ayer no solamente lo citaba usted también estaba el concejal Carlos Julio Cerrato acompañando la proposición el concejal Ale Rincón que también estuvo aquí en el consejo municipal igual que la del día de mañana está acompañando la bancada del partido de la U por tanto es para decirle a la comunidad que es un tema de la corporación que lastimosamente para efectos siempre de finales de mes o cuando hay debates de control político hay bancadas o hay concejales que creen que llegando un minuto o dos minutos tarde no va a haber ningún problema y lastimosamente si varios piensan de la misma manera pues no se completa el cuoron pero yo no le veo de donde podamos nosotros justificar un sabotaje para poder hacer un debate que siempre lo hemos manifestado estamos prestos y usted sabe que de la presidencia se le han dado las garantías no solamente a usted sino a las diferentes bancadas para que podamos adelantar los debates de control político y más los que tienen que ver con tema de acueducto y que hoy en día la gente considera que son necesarios para la ciudad aquí se han adelantado muchos debates de control político y creo que en este periodo constitucional se han adelantado bastantes interesantes para la comunidad y con bastante participación de la misma comunidad el hecho que no se haya adelantado el debate de control político de la empresa de acueducto el día de ayer no significa que no se puede hacer se puede adelantar se puede hacer y se puede hacer en un periodo ordinario o en una comisión permanente porque las comisiones funcionan absolutamente todo el año por eso se llaman comisiones permanentes y ahí también usted hace parte de una comisión en la cual puede hacer la proposición para adelantar ese debate de control político o cualquiera y creamos en su momento que no estamos en periodo de sesiones pues podemos hacer las proposiciones para que se puedan adelantar los diferentes debates de control político por tanto si es aclarar esa situación aquí hemos estado comprometidos y tan comprometidos que en los momentos en que muchos concejales que hoy en día se han declarado una oposición del gobierno también le hemos dado el espacio para que puedan llegar en su momento al consejo municipal para que se puedan adelantar esos debates de control político y se les ha dado el tiempo suficiente para que puedan expresar lo que necesitan expresar en esos debates de control político tiene el uso de la palabra el concejal Darwin Castellanos gracias señor presidente saludo a la mesa directiva doctora María Alejandra honorables concejales y personas que nos acompañan hay un tema acá honorables concejales que es un poco incómodo en el sentido de que cuando sucede algo en el consejo de Villavicencio siempre está por encima la suspicacia y siempre está por encima las conjeturas y el que yo creo que fue y el que yo creo que se hizo por y ahí es cuando de una vez nosotros ponemos el dedo señalador y empezamos a juzgar sin ni siquiera tener la claridad exacta de que lo que está pasando ayer participé y asistí a la sesión y una vez terminé yo iba bajando inmediatamente estaba subiendo la concejal Carolina León y estaba llegando el concejal Carlos Carreño fueron tres minutos después de haberse terminado la sesión si seguramente ellos hubieran tomado la decisión de ni siquiera venir no hubieran se hubieran siquiera asomado por acá pero eso es un tema de lo que está diciendo el concejal Oscar Alejo que se da en el sentido de que muchas veces porque uno cree que hay un debate hay tiempo para uno llegar y precisamente no se dio el cuórum pero concejal Felipe a mí sí personalmente y con todo respeto yo sí tengo que decirle algo y es que hay que mejorar siempre también las posiciones frente a los compañeros y hay que quitarnos de la cabeza concejal que aquí solamente hay un concejal el que trabaja eso es irrespetuoso frente a los demás compañeros porque es que cuando usted dice que hay dos que hubo dos debates de control político que se aplazó por falta de cuórum que se iban a hacer las denuncias y que eran importantes eso no quiere decir que solamente los debates que usted cita son importantes pero eso no quiere decir porque usted manifiesta que hay unas pruebas importantes para denunciar y deja entrever que porque hay eso entonces el cuórum se daña y no se aprueba orden del día y llegamos a esta situación aquí el concejal Calo Julio ha hecho debates nosotros como bancada conservadora hemos hecho debates importantes la bancada liberal ha hecho debates importantes son debates que seguramente usted es experto de manejar las redes bueno eso es una ventaja que usted tiene pero las redes hay que manejarlas con mucha responsabilidad ayer me causó mucha curiosidad cuando yo estuve revisando las redes sociales y se hablaba de sabotaje en el consejo de Villavicencio eso es un tema irrespetuoso y que la gente cuando las lee cuando escucha ese tema en la calle empieza a tener una percepción equivocada del consejo y uno no puede hablar de sabotaje frente a las actuaciones cuando uno tiene que tener y dar el beneficio el beneficio de la duda y aquí hay muchas situaciones que se presentan concejal en el sentido de que usted pareciera que en las redes sociales mostrara que usted es el único que hace acá o que cuando se aplaza un proyecto de acuerdo es gracias a usted como si dando a entender que lo que nosotros fuéramos a aprobar estuviera malo y que gracias a usted se aplaza y se mejora el proyecto eso no son así no debe ser cuando un proyecto se aplaza es porque sencillamente hay algo y hay que mejorar y son esos temas que incomodan y la verdad le causa uno algo de molestia porque finalmente uno tiene que guardar cierta cordura y respeto por los compañeros de la corporación y ante eso yo sí le pediría concejal Felipe que tratáramos de ser más cuidadosos en ese tema porque yo he compartido muchas de sus de sus de sus solicitudes de sus proposiciones así como también también ha existido algunas que no que no he apoyado pero pues cada uno tiene sus razones para apoyar o no apoyar las proposiciones sin embargo aquí yo siento que por parte de la mesa directiva del periodo pasado por parte de esta mesa directiva se ha tenido garantidas frente a todas las decisiones y todas las intenciones de realizar debates de control político de las diferentes bancadas de la corporación y también he sentido que ha existido garantía por parte de los diferentes concejales para realizar los debates pertinentes entonces yo sí creo que hay que tener mucha mesura y mucho cuidado con el manejo de la información gracias señor presidente seguimos en el punto de proposición de asuntos varios doctora María Alejandra continuemos con el orden del día agotado el orden del día señor presidente agotado el orden del día se levanta la sesión se cierra la misma quedamos convocados para mañana 2 de agosto 2017 7.30 de la mañana